Este encuentro del día de hoy en realidad forma parte de un ciclo de conversatorios que realizamos a lo largo de la provincia. Iniciamos hace aproximadamente un mes en la ciudad de Rosario, continuamos en la Universidad Nacional de Rafaela, donde estuvimos conversando con estudiantes de posgrados del departamento castellano y hoy en día estamos finalizando este ciclo de conversaciones en la Universidad Nacional del Litoral, donde se van a entregar 22 becas para estudiantes de carreras de posgrado vinculadas a áreas estratégicas de la provincia, como pueden ser temas de alimento, robótica, tecnologías, ingenierías aplicadas, ciencia de datos. En este sentido, esta es una apuesta que hace el gobierno de Santa Fe para que quienes desean continuar profesionalizándose y generando una especialización en conocimientos, logren adquirir un beneficio económico para poder cursar especializaciones posgrados como maestrías, doctorados, como así también cursos o actualizaciones vinculadas a las áreas que están investigando. La inversión provincial supera los 9.500.000 pesos y para la ciudad de Santa Fe han sido más de 2.500.000 pesos en becas que consisten en el monto de 200.000 pesos cuando son maestrías, doctorados o especializaciones y hasta 50.000 pesos para cursos o seminarios de actualización profesional.